Bienvenidos a Reoffice by Montiel. Hoy os vamos a hablar de cómo amoblar vuestra oficina con poco presupuesto. Así es que si queréis ahorrar, quedarse en este vídeo. Hay tres maneras de conseguir mobiliario de oficina. La primera es el mobiliario nuevo, pero lo más seguro es que se nos acabe el presupuesto y no podamos comprar más de dos muebles y se nos quede media oficina sin amueblar. Con lo cual, nos quedaremos sin muebles y sin dinero. La segunda opción es mobiliario de segunda mano. Esta opción es la más arriesgada, ya que no tenemos referencia del desgaste de los muebles. Con esta alternativa no tendríamos garantía. Nosotros podríamos ser estafados y tú perdés tu dinero. La tercera y la mejor opción de todas es el mobiliario reacondicionado, ya que es una empresa que se encarga de reacondicionar mobiliario y darle una garantía. En este caso, Reoffice prepara mobiliario reacondicionado para los que buscan ahorro y calidad. Segunda mano, reacondicionado. Segunda mano, reacondicionado. Segunda mano, reacondicionado. Con el mobiliario reacondicionado tienes hasta un 70% de descuento respecto al mobiliario nuevo y hasta dos años de garantía. En caso de haber algún problema, el cliente siempre estará cubierto. Con el dinero ahorrado puedes invertirlo en más cosas. Por ejemplo, mejor equipamiento, elementos decorativos o otro tipo de mobiliario. Reoffice. Pero una imagen vale más que mil palabras, así que vamos a realizar un ejemplo de lo que sería un presupuesto. Imaginemos que quiero montar una oficina para un nuevo departamento. Necesitaría un escritorio, una silla ergonómica, un armario para almacenar y una cajonera. Nuevecito de paquete nos saldría el proyecto por... Mientras que si hacemos una compra igual en Reoffice de mobiliario reacondicionado, nos saldría la oficina por un total de 629 euros. Por lo tanto, antes de comprar, mide el área disponible y piensa en cómo quieres distribuir los muebles. Considera factores como la iluminación natural, las zonas de paso y las necesidades específicas de tu equipo. Un buen diseño puede mejorar la productividad y el confort en el trabajo. En Reoffice disponemos de una amplia gama de opciones de mobiliario reacondicionado que se adapta a tus necesidades y a tu estilo. Por lo que puedes encontrar mobiliario personalizado, como pueden ser los colores, la configuración del escritorio y el almacenamiento para crear el ambiente perfecto de trabajo. Para que aproveches al máximo tu dinero en amueblar tu oficina, puedes comprar en lote o packs, lo cual puede ser muy buena opción si tienes un proyecto grande en mente, dado que puedes obtener descuentos adicionales al comprar varios muebles juntos. Aprovecha promociones y ofertas especiales como días sin IVA, outlets o 2x1 o campañas activas de descuentos que aportan hasta un 25% más de descuento en mobiliario recondicionado. Además, Reoffice te lo pone fácil y pone a tu disposición la posibilidad de financiar tu compra sin comisión de abertura y sin intereses en cómodos plazos. Suscríbete a nuestra newsletter para estar atento a todas las ofertas y promociones que Reoffice by Montiel tiene para ti. Visita nuestra tienda física en Murcia y Madrid o visita nuestra página web. Contacta con nosotros para resolver tus dudas o buscar el mejor asesoramiento personalizado. Si te ha gustado lo que Reoffice tiene para ti, suscríbete y dale a like para más contenido sobre mobiliario recondicionado. Hasta la próxima.